qué tal todos es vos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona academia de pique hoy vamos a hablar drive hoy vamos a hablar velocidad vamos a intentar darte algunas pistas hay ideas para intentar aumentar la velocidad del swing para poder lanzar la bola más lejos quizás tema de moda este año con todo lo que ha hecho bryson de chambo y cómo ha ganado velocidad y así distancia vale entonces vamos a hablar algunas cosas de lo que es la colocación inicial y luego la subida que es lo que podemos hacer en la subida para facilitar lo que necesitamos en la bajada vale la primera cosa sería la colocación inicial vamos a separar los pies un poquito más eso es lo que lo que nos permite es tener un poquito más de una base de apoyo un poco más ancha que permiten que permite desplazamientos ligeramente más más grandes que verías con con un hierro si te fijas en los jugadores que esos competidores que que compiten en las pruebas así de distancia a ellos tienen una un los pies muy separados eso les permite desplazarse más y así separar un poquito más el centro del cuerpo con donde están pisando el suelo sobre todo en la bajada es importante para la rotación y la velocidad que eso permite generar de más entonces vamos a separar los pies quizás quieras son cinco centímetros más más separados los pies de lo que estarían separados para un hierro vale también vamos a abrir un poco las puntas de los pies eso para facilitar un poco la rotación la rotación como comenté en el último vídeo en principio nos va a dar un poquito más de longitud de subida y así también la posibilidad de desgirar más en la bajada entonces eso es la primera cosa que vamos a hacer vamos a separar los pies un poco más vamos a abrir un poco las puntas también te recomendaría como queremos intentar darle en su vida pues igual conviene también retirar un poquito más el pie derecho para compensar un poquito el hecho de darle en su vida lo cual hace que la línea de swing vaya a la izquierda vale entonces para para compensar con la dirección de swing vamos a tirar el pie derecho un pelín atrás perspectiva frontal vale cosas que quiero ver en en el en el arranque quiero ver un ligero desplazamiento de izquierda derecha se nota la presión en los pies va empieza ligeramente más presión en el pie izquierdo que el derecho rápidamente esa presión va de izquierda izquierda derecha un ligero desplazamiento de todo el cuerpo no de sólo una parte del cuerpo tanto el nudo corbato como la vida de cinturón se desplazan un poquito a la derecha como la sensación de coger un poco de carrería vale el hecho de tener los pies más separados nos permite desplazarnos un poco más entonces qué es lo que necesito lo que necesitamos quiero ver un arranque rápido se ha visto en estudios que están que no está haciendo que si la subida es más 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 rápida los músculos tienen que contraerse más rápidamente en la transición y así se genera un poco más de velocidad pues quiero ver un arranque rápido vale nada de un arranque lento no arranque más un poquito más rápido quiero notar ese desplazamiento quiero mayor rotación por eso hemos abierto las puntos de los pies también vamos a intentar levantar levantar el pie pie izquierdo un poco más vale eso nos nos sirve a los correntes de ciudad de detenante tonante para la bajada vale entonces estamos subiendo subiendo rotando subiendo más rápido subotando más y cuando las manos llegan más o menos a la altura poco más allá del pecho la sensación de que estamos rápidamente yendo hacia la izquierda vale el pie izquierdo izquierdo vuelve a el talón izquierdo vuelve a encontrar el suelo vale sensación de un cambio de sentido rápido con el pie izquierdo volviendo en contra del suelo vale eso hace que las caderas el tren inferior empiece empiece la empiece la bajada en la bajada sensación como he comentado en otros otros vídeos la sensación de estar pisando el suelo fuertemente con el pie izquierdo sensación de aplastar la lata de cola que tienes debajo del debajo del pie izquierdo haciendo máxima presión hacia abajo para que después estiremos la pierna izquierda con muchas con la máxima máxima fuerza posible si se empieza a extender el cuerpo y así así inyectamos inyectamos más velocidad en la en la en la cabeza del palo vale entonces para resumir rápidamente puntas abiertas pies más separados vale desde eso desde la perspectiva frontal voy a retirar un poquito el pie izquierdo todas estas cosas nos nos van a facilitar la rotación sobre todo si levanto el pie izquierdo voy a rotar más puede hacernos subir un pelín más larga muy comprobado que la longitud de subida tiene mucho que ver con la velocidad generada en el momento de impacto vale me permito rotar más así la largo la subida tengo más tiempo y espacio para generar espacio anicio la bajada con volver a plantar el talón izquierdo lo hago temprano mis manos están no están no han acabado todavía la subida presionó fuertemente el suelo con mi pie izquierdo estiro estiro con ganas toda la toda la todo el cuerpo extiendo el cuerpo a consecuencia de esto y así estoy generando máxima velocidad pero que esto ayudará muchos puntos aquí quizás tienes que volver a ver el vídeo para para apuntar todas las cosas he comentado pero quizás si empezamos con separar los pies abrir las puntas rotar lo máximo posible intentar iniciar la bajada rápidamente chafando la lata de coca cola que tienes debajo del piz quiero ser un buen buen inicio vale muy bien espero que esto ayude y a ver si podemos conseguir algo más de velocidad en el momento de impacto para poder lanzar la bola un poco más lejos muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias